Hola, ¿sabías que en nuestra universidad actualmente se generan 16.700 kilogramos de residuos peligrosos al año? Los residuos peligrosos son aquellos que pueden afectar la salud humana y al ambiente y se caracterizan por ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológicos o patógenos. Tu papel como miembro de la institución es muy importante en el momento de disponer correctamente los residuos que generas. En nuestra universidad se clasifican los residuos peligrosos como de riesgo biológico, riesgo químico y RAIS. Dentro de los residuos de riesgo biológico encontramos los biosanitarios, que son todos aquellos utilizados en procedimientos quirúrgicos como gasas, sondas, bolsas de sangre y jeringas contaminadas. Los residuos anatomopatológicos son aquellos provenientes de restos humanos, de animales, muestras para análisis, biopsias, amputaciones y fluidos corporales. Los residuos cortopunzantes son elementos que por su característica punzante pueden causar accidentes percutáneos e infecciosos, por lo que se depositan en los guardianes, como son agujas sin capuchón, cubre y portaobjetos, hojas de bisturí y cuchillas. Y recuerda, el guardián debe estar fijo a una pared y rotulado correctamente por el personal del laboratorio. No debes olvidar que el guardián debe ser solicitado de acuerdo al volumen generado de residuos cortopunzantes y solo se puede almacenar durante un plazo máximo de dos meses, esté lleno o no, y después de este tiempo debe ser entregado al personal encargado para su disposición final. Los residuos de animales son partes de animales provenientes de experimentación que portan microorganismos patógenos o cuerpos de animales portadores de enfermedades. Los residuos químicos son aquellas sustancias como residuos de hidrocarburos, metales pesados, solventes, ácidos, bases, sales y empaques o cualquier material que haya estado en contacto con ellos. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos equipos o sus partes que han cumplido con su vida útil, como teclados, pantallas de computador, CDs, baterías y pilas. Actualmente nuestra universidad cuenta con cuatro programas postconsumo. Uno de ellos es Pilas con el ambiente, en el que se recolectan pilas usadas, alcalinas, recargables, pilas de relojes, las cuales se disponen en el contenedor ubicado en el bloque G. Cierre el ciclo es otro programa donde se disponen envases y empaques de plaguicidas consumidos, parcialmente consumidos o vencidos, los cuales se depositan en el contenedor ubicado en el bloque G. En el punto azul van depositados envases y empaques de medicamentos, medicamentos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. El contenedor se encuentra ubicado en el bloque o frente a los auditorios. Los envases y empaques de medicamentos consumidos, parcialmente consumidos o vencidos para tratamiento en animales son depositados en el punto APROVET ubicado en la clínica veterinaria. Aquí tú juegas el papel más importante. De ti depende reducir el impacto ambiental de nuestra universidad. Contamos contigo para ser una universidad ambiental.